Yo al comienzo no quería creer realmente, no, 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 pensaba que era un sueño, me puse a llorar y lo primero que hice es agradecer a Dios, a Dios y luego también a mi madre porque realmente mi madre falleció justo el día que mi mami cumplía un mes de fallecida, a mi me llama más o menos a la hora que mi mami falleció, entonces yo me puse a llorar y le dije gracias Dios y gracias mami.